¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un debate épico. Resulta que hace unos meses lancé un vídeo para la Liga Fantasy Marca en el que preguntaba que quién de estos tres jugadores creéis que si jugase en la actualidad sumaría más puntos. Uno era Mágico González, otro era Ronaldinho y otro era Zidane. Entonces, recuperando este vídeo, yo ahora os lanzo a vosotros la siguiente pregunta. ¿Quién creéis que históricamente ha sido mejor jugador de estos tres? Entonces, os propongo que si pensáis que el mejor es Mágico González, le deis a like en el vídeo. Si pensáis que Ronaldinho, que le deis a dislike. Y si, por el contrario, pensáis que Zidane es el que está por encima, nos lo pongáis en los comentarios. Aprovecho también para recordaros amigos, que si os suscribís y activáis las notificaciones, cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, sortearemos entre todos vosotros una camiseta de Mágico González, así que ya sabéis, todavía estáis a tiempo. Y sin más, como os decía amigos, os dejo con el vídeo. Espero que lo disfrutéis y sobre todo, esperamos vuestra opinión, que es lo que realmente nos interesa. Un abrazo amigos. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Hoy, aprovechando que este pasado fin de semana no tuvimos liga y que este próximo fin de semana arranca la segunda vuelta, os propongo un contenido especial. Y si os mola este vídeo, pues podemos hacer luego una serie con grandes futbolistas históricos. Pero os cuento, os planteo un debate, o que nos deis vuestra opinión. ¿Quién creéis de tres futbolistas históricos que os voy a proponer que hoy en día haría más puntos fantasy? Si todavía estuviesen en activo y jugasen en primera. Y el primero de todos ellos es el Mágico González. Vamos a imaginar que el Cádiz estuviese este año en primera, el Mágico González sería el líder, obviamente, del equipo. Y además, os voy a dar un dato, os voy a aportar información para que luego vosotros hagáis ese debate, penséis y pongáis vuestra respuesta en los comentarios. Entonces, Mágico González, en su mejor temporada en el Cádiz, logró marcar 14 goles en primera. Eso sí, también sabemos que era un futbolista que regateaba muchísimo, que daba asistencias, digamos que ofensivamente podía sumar en varios baremos y era un futbolista pues que seguro que estaba ahí en el top de los atacantes de la Liga Fantasy Marca. El otro grande, el otro histórico es, primero, Ronaldinho, el mítico jugador del FC Barcelona que conocemos todos, claro que sí, el cual, en su mejor temporada en el Barcelona, logró 21 goles. También sabemos que Ronaldinho era súper regateador, tenía un uno contra uno imparable, también repartía alguna asistencia de vez en cuando. Digamos que también era tipo mágico, quizá más completo en el apartado goleador, pero en definitiva un jugador con un poder atacante brutal. Y el último de todos, también, otro mítico, que obviamente pasó a la historia como futbolista, que era hasta haciendo historia como entrenador, que es Zinedine Zidane. ¿Qué tiene de particular Zidane respecto a Ronaldinho y mágico? Zidane jugaba un poquito más atrasado, ¿no? Zidane podía ser media punta, incluso podía jugar un poquito como interior, entonces, no era tan ofensivo puramente, sobre todo en cuanto a goles, porque su mejor temporada realizadora consiguió nueve tantos, pero es un jugador que al estar un pelín más retrasado que los otros dos, pues por ejemplo, robaba más balones. También sabemos que Zidane, como regate, pocos jugadores ha habido como Zizou en ese aspecto, que seguramente hubiese sido de los que más puntos fantasy sumaba en ese baremo. También, obviamente, asistencia, ser un grandísimo asistente y eso es lo que sería, por ejemplo, de especial respecto a Mágico González y a Ronaldinho. Entonces, amigos, vosotros decidís quién creéis que hoy en día sumaría más puntos fantasy, Mágico González, Ronaldinho o Zidane. Y si os mola este vídeo, sobre todo, darnos muchos likes para que nosotros lo veamos y hacemos una segunda parte con otros tres jugadores que vosotros nos propongáis. Y, lo dicho, esperamos vuestra opinión, vuestra contestación a este debate en los comentarios. Así que, muchas gracias, amigos, un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Chau.